Yo vi uno cayendo y tu rostro no olvido Todo lo que hice por los dos Si vio lo que quiero, no me digas que no Un paso se me adelantó No tengo otras chicas y eso es lo que creyó Después que la besé de mí no se olvidó No sabemos bien que no hay tipo como yo Me ofreció la mano y me tomé del codo Y está bien, pero no exagere, no te demas